Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El sábado 26 se vivió el 137 aniversario de nuestra querida ciudad de Maipú con un acto central y oficial en la plazoleta Manuel Belgrano. Durante el mismo autoridades oficiales, instituciones escolares, fuerzas vivas, concejales y muchos vecinos se dieron cita para rendir su homenaje a la ciudad de Maipú. ¡Gracias! 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 Buenos días a todos Como intendente de los maipuenses Le agradezco su presencia en este acto En el que damos inicio a las celebraciones El 137 aniversario de nuestro maipu Quiero en primer lugar agradecer a todos los vecinos A todas las instituciones que nos acompañan con entusiasmo y alegría Para que toda la comunidad festeje y disfrute de este día Esta es nuestra fiesta en la que nos encontramos Para reconocernos como comunidad Y para apresar unidos el amor por nuestro pueblo Hoy es un día que con alegría nos disponemos a ofrecer lo mejor De cada uno A ofrecer nuestra amistad Un día para saludarnos Para compartir Para sentirnos orgullosos De ser maipuenses Hoy más temprano En misa Damos gracias a Dios Todos juntos Por la posibilidad de encontrarnos Estamos celebrando Lo ocurrido aquel 26 de septiembre De 1878 Cuando se declaró a Maipú Cabeza de partido Y quiero en mis primeras palabras Resaltar Ante todo este sentimiento De gratitud Y destacar la participación De nuestras instituciones En el programa de eventos Que se ha preparado Para esta oportunidad De la Secretaría de Cultura Quiero agradecer el compromiso Y el entusiasmo Con el que año a año Todos los maipuenses Y las instituciones Se suman A nuestra fiesta De celebración Entre sus variadas expresiones Vuelvo a destacar Por un lado El ciclo de música Maipú en concierto Un espacio De acceso gratuito Al que han llegado En este año Presentaciones De los mejores astirtas De nuestra música popular Por otra parte Al final De semana próxima Tendremos Lugar A la octava edición Festival de Cines De Humor Maipú Cortos Una iniciativa Que llevan adelante Un grupo de maipuenses Comprometidos Y que cuenta Con el apoyo De la Municipalidad De Maipú Es sin lugar a dudas Un espacio De creatividad Y de calidad En lo que participan Películas De nuestro país Y de distintos Países del mundo Año tras año Va creciendo Una participación Y una asistencia Del público Año tras año Vemos más películas De producción Maipuense Y disfrutamos De la participación De los actores Y de actores locales Mi deseo hoy Es compartir Con ustedes Con todos los maipuenses Nativos Y de corazón El llamado A crecer en conjunto Con nuestra forma De ser Y valores Siendo honestos Y generosos Dejando de lado Las diferencias Que nos dividen Para trabajar Y construir El maipu Que todos anhelamos Juntemos nuestros corazones Para celebrar Este aniversario Hagamos juntos El gran corazón De maipu Te quiero Desde mi lugar Como intendente Rezo Y pido a Dios Para que nuestra comunidad No sean azotadas Por las tempestades De las desuniones Las malas intenciones Y el mal accionar Frente a ustedes Le pido a Dios Que nos proteja Y nos guíe En el camino De la concordia Al ser bienestar A la unión De todos Los habitantes De Maipu Las armas Y Santo Domingo Como intendente De todos Los saludos Los saludo Y los invito A que disfrutemos De los eventos De estos Dos días De fiesta Celebremos con alegría Nuestro aniversario Hoy es un día De encuentro Y de celebración Mañana Y los siguientes De trabajo Y compromiso Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Hoy en Maipú Nos encontramos con acumulaciones Y permanencias De masas De aguas Producto de que En el tramo Del canal Bicoli Comprendido entre La laguna Caquel-Wincul Hasta la Magdalena Se ubica frenado Como un verdadero dique Los escurrimientos Naturales Situación que ha generado Ventajas para las superficies Rurales Ubicadas sobre la margen Izquierda del mismo Y problemas de acumulación Excesiva de agua En las áreas rurales Ubicadas en la margen Derecha del canal Como así también En barrios de la ciudad De Maipú Ya que al colmarse Los sectores descriptos Margen derecha Del Bicoli No permiten que Los desagües urbanos Canal Montarcé Pluviales Sur Maipú Canal Iribarne Canal Elizondo Pluviales Norte Maipú Puedan garantizar El escurrimiento De los excedentes En el tiempo adecuado Hoy el agua escurrida De la ciudad de Maipú Se encuentra retenida Por el terraplén Del canal Bicoli Canal construido En forma transversal Al natural escurrimiento Del agua Donde la laguna Caquel-Wincul Hasta aproximadamente La laguna Yerua Donde el canal Comienza a respetar La pendiente Dicho terraplén Se extiende Por más de 16 kilómetros Reteniendo en esa extensión El normal escurrimiento Donde se acumula El agua De los canales pluviales De la ciudad Y también juntando Y acumulando El agua Que vierte El canal Chacabuco Y Toruno El primero De estos canales Que conduce agua Desde el partido De Guido Y Ayacucho Durante 2008 Se abrió El terraplén De 16 kilómetros Una brecha A la altura De la laguna De Yamagüida Coincidiendo Con la pendiente Natural Y el ingreso Del canal Chacabuco A la mencionada laguna De aproximadamente 12 metros De ancho La brecha Es insuficiente Para que en un tiempo Normal se escurra El agua Como ocurría Antes del terraplenado En ese canal A su vez El agua Demorada En su pasar Si supera El terraplén Y sigue La pendiente Natural Se encuentra Con otra obra Que es clandestina Y vuelve a obstruir El escurrimiento Generando acumulación Y lentitud En el drenaje Poniendo en grave Riesgo La inundación A la ciudad De Maipú Y desde allí El agua Se conduce Por el canal 3F Hacia el canal 2 Desembocando Finalmente En la ría De Ajo Todo el expuesto Se encuentra Documentado Con un estudio Realizado Por la Universidad De La Plata Durante el sábado En todas las instituciones De la ciudad Bajo un marco Muy colorido Y festivo Aquí te dejamos Un informe Con imágenes Del mismo ¿Cómo está Señor Intendente? Vengo a pedir Utilización Para el Real Desfile Muy buenas tardes Permiso concedido Entonces La marcialidad Al compás De la banda Fuerte el aplauso Y acá viene La parte móvil ¿No? De la policía Los móviles Así es Algunas entonces De las unidades móviles Que tiene la policía Comunal de Maipú Y también El comando De la patrulla Rural de Maipú Estos móviles Fueron entregados En este acto Realizado Cuando se inaugura El comando De patrulla Rural El viceministro Entregó En mano Al señor Intendente La llave De dos móviles Para la policía Comunal Y bueno Están pasando Por el palco Oficial Los dos móviles De la patrulla Rural Muy bien El tercer oficial Carlos Lo vemos ahí También en el móvil En este tiempo pasado Usos múltiples Que pertenece al destacamento Número uno De la localidad De las armas Acompaña por supuesto El personal De la localidad De las armas Renovamos fuerte el aplauso Móvil número 29 Del cuerpo de bomberos Bonitarios de Maipú Esta es una Autobomba mediana Que se utiliza Para incendios Estructurales Y rescate Vehicular Totalmente paga Con el esfuerzo De la comunidad En la compra De la rifa anual Subsidios Y donaciones Que hacen posible Tales logros Esta Autobomba Será puesta En servicio Próximamente En resguardo De la comunidad De Maipú La carroza Tiene la presencia De las bellezas Del carnaval 2015 Con nuestra soberana Dayana Juárez La primera princesa Victoria Pausen Segunda princesa Milagros Garcilaso Y mi simpatía Nadia Martínez La fiesta Tiene su programa En el EU30 Radio Maipú Los días sábados A partir De las 15 Recuerden Que estamos todos Convocados Para que Maipú Brille Y se divierta Del 3 Al 7 De febrero La fiesta nacional Del carnaval La fiesta De todos Así es Con el taquilar Y bien arriba Entonces Nos vamos preparando Para la boda De plata Que vamos a ver Nuestra fiesta Nacional Del carnaval De la amistad Con nuestras soberanas Nuestras representantes Que tienen esta linda Tarea De cada una De las fiestas De cada una De las ciudades Que tienen que Representar a Maipú Y bueno Contar Que es lo que sucede En el mes de febrero Hasta aquí Compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Los invitamos A seguir informados Las 24 horas En las redes sociales En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Youtube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!